Hey, hola, 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 ¿cómo están? Está un calor, un calor y más que acabo de cocinar Un calor terrible, pero bueno Estoy puesto maquillaje porque si no tuviera sudando Pero me hice la mascarilla Ya le enseñé cuál era, ¿no? Y aparte tengo un peinado nuevo Miren, 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 miren todo atrás Miren, 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 me gusta, me gusta Me fui a un salón Broma, broma Este peinado me hizo mi mamá Wow, nunca pensé que me iba a gustar Me encanta, me encanta como me quedó Y no me estorba para nada en la cara Solo estos pelitos que tengo de babyish hair Pero Esto no importa Es probably because Estuve mucho tiempo En el calor, pero Como puede ver me quedó wow Hermoso, 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 hermoso Pero bueno, bye, cuídense ¡Gracias! ¡Gracias!